Muy contento por primera vez haciendo este shopping para recaudar los últimos fondos que necesitamos para la obra de Asocebu Beni, vamos a tener garantizada ya nuestra oficina, nuestra sede. Muy contento por el primer acto para abrir esta expo Beni, que siempre Asocebu ha venido impulsando, que siempre le hemos dedicado lo mejor de nuestro trabajo, con los pabellones llenos de ganado que puede estar requerido por el mundo entero, con la calidad genética que nos caracteriza del trabajo que están haciendo los socios Asocebu.